En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Están colapsados nuestros hospitales, no solamente de Rizaralda, sino de la mayoría del país que hay desabastecimiento de elementos o insumos claves que requieren los hospitales, de elementos de seguridad. Y por eso hoy mismo queremos contarles a ustedes, vamos a analizar este tema en profundidad con una de las personas que más conoce sobre este asunto del manejo de los hospitales. La doctora Olga Lucía Azulaga, por más de 15 años al frente de la Asociación Colombiana, que reúne y que acremia los hospitales públicos del país. Una mujer que es médica de profesión, pero que se ha convertido en una verdadera defensora y vocera del sector hospitalario en Colombia. Ya la vemos ahí en cámara, doctora, ya voy con usted. Permítame, saludo a mis compañeros de fórmula en esta mañana. James Agudero en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales. Y a mi compañero Mario Marín Incapié, hoy no está en su casa de habitación, pero está en otro punto de la ciudad de Pereira. Y muy contento, Mario, con ese triunfo retirante nuevamente de Sara López, esta gran campeona de tiro con arco, que ha estado en París mostrando todo el poderío que tiene y dejando muy en alto las banderas de Colombia. ¿Cómo van ese hombre? ¿Usted qué? De alguna manera ha sido el padrino de esta gran deportista. Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario, a Jorge, a James, a la doctora Olga Lucía. Un abrazo fraternal. Y la verdad, muy contentos porque ratifica una vez más el poderío y esa capacidad que tiene nuestra campeona mundial, Sara López. Bueno, una niña que repite nuevamente un campeonato mundial en París, en Francia. Bueno, y ella hoy nos muestra dos medallas de oro, una de individual y otra por equipos. Bueno, Fabio, yo diría que ese récord que ella está montando hoy ya es muy difícil. Yo creería que para Colombia, para todos los colombianos, nos debemos de sentir orgullosos. El doctora Olga Lucía es una mujer que ha mostrado la capacidad, el liderazgo, el compromiso. Y decía ella en la entrevista que me mandó que fue una de las medallas más luchada durante toda su historia deportiva. Así pues que muy contentos estamos todos los colombianos por este triunfo que obtuvo Sara. No solamente individual, medalla de oro, sino también por equipos. Así pues que muy contentos estamos todos los colombianos. Nuevamente con nuestra medallista y nuestra campeona mundial, Sara López. Qué bueno, Sara López, bueno, Sara López, buena, porque qué excelente trabajo. Como bueno, Mario, ha sido nuestro trabajo este fin de semana con Destino Café. Estuvimos celebrando con todos, usted lo escuchó desde el pasado viernes, los 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, una verdadera fiesta a la que vivimos ayer con familiar Rizaralda en el Parque Recreacional de Galicia, en la celebración del Día Nacional del Café, y en el marco del sexto Festival del Paisaje Cultural Cafetero. Impresionante la cantidad de gente que llega a este lugar, prácticamente las 4.000 personas que están autorizadas para entrar, porque la carga del parque es ya de 10.000, pero muchísima gente buscando esparcimiento, aireación y espacios verdes como ese allí. La verdad que quedamos muy... Yo también, Fabio, estuve en Belalcázar, estuve allá que me comprometí a que lo llevaba a usted. Usted, ellos reconocen en Destino Café una revista supremamente importante que le ha ayudado al paisaje cultural cafetero a darle visibilidad a nivel nacional e internacional. Así que hay un compromiso también para ir a ver uno de los municipios que está dentro de las maravillas del paisaje cultural cafetero. Claro que sí, es un compromiso que además tenemos con el presidente de la Asamblea, el doctor Diomedes Toro, quien es hoy hundo de esta zona. Doctor Alga Lucía, permítame la saludo, decirle gracias por atender este llamado en serio con Fabio y Mario, y cuéntenos inicialmente cómo amanece y un poco de esa trayectoria usted al frente de la Asociación Nacional o de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos del país. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, si está bien. Bueno, muy buenos días, Fabio. A Mario también muy buenos días y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues sí, yo digo que en estos momentos de tantas dificultades, pues el tener uno salud ya de entrada, definitivamente podemos decir que estamos bien y pues también la familia, que es importante, estamos gozando de salud. Qué bueno. Doctora, inicialmente también preguntarle, muy preocupante, lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Mire usted, sus niveles, y lo decía ayer la doctora Sandra Gómez, el tema de la reapertura total de la economía y lamentablemente el desfase con estas aglomeraciones que hubo durante estos dos últimos meses, que a propósito Mario y doctora y amigos seguidores continúan hoy porque sí están cumpliendo dos meses de la protesta, están anunciando nuevamente cierres de vías en las horas de la tarde para que la gente esté en estado de máxima alerta. Esto nos tiene disparados, doctora. ¿Cómo ven ustedes este panorama? ¿Se está de acuerdo que la economía se haya aperturado totalmente como se está haciendo en este momento en medio de esta cuarta ola de contagio que tenemos? Bueno, pues realmente uno es consciente de que la economía tiene que generar apertura, pero de una u otra forma el Ministerio de Salud y Protección Social ha generado también unos lineamientos muy claros, y es que cuando tenemos una ocupación de UCI por encima del 85%, pues no se puede generar esa apertura, digamos, tan masiva como lamentablemente la tenemos en estos momentos. De hecho, este fin de semana el Ministerio de Salud generó una nueva circular solicitando a las autoridades locales generar unas claras medidas para lograr disminuir la presión en los servicios de salud. Es lamentable que ya Colombia esté ocupando casi que el tercer nivel, el tercer puesto a nivel mundial de mortalidad por el COVID-19. Vemos como Risaralda no baja de cifras de 500, llegamos incluso ayer, antes de ayer, en 700 casos diarios, y el número de muertes también cada vez está en incremento. Entonces, así las cosas, hay que tomar medidas porque si bien lográramos que en este momento se generaran todo lo que tiene que ver con distanciamiento, con medidas de bioseguridad, que la comunidad y como tal hemos sido también demasiado, digámoslo así, desaplicados, porque parte también del autocuidado, pero en la medida en que eso se logre, realmente los beneficios y los resultados los vemos en 15 días. De ahí la necesidad de bajar en este momento la presión en temas como accidentes de tránsito, que ustedes bien saben que los accidentes de moto son los que también más generan necesidad de cuidado intensivo, y pues en este momento, pues realmente, si nosotros miramos las camas que están disponibles, solamente hay seis camas, siete camas en el departamento, pero son para pacientes no UCI, para pacientes con, perdón, con COVID, para pacientes con patología COVID realmente están al 100%. Doctora, hay una incertidumbre muy grande de parte de muchas personas que no tienen COVID, no han tenido COVID, se han hecho vacunar y muchas se han muerto, es decir, hemos visto casos a nivel nacional, y por ello hay también un temor de que la gente acuda a vacunarse. ¿Qué le decimos nosotros a esa gente, a un 40, a un 45% que no quiere vacunarse precisamente por lo que han visto? ¿Usted qué cree como médica? A ver, lo que pasa es que desde que se inició el proceso de vacunación, que de una a otra vacunera, si nosotros queremos evitar llegar a una unidad de cuidado intensivo, son realmente dos medidas. Uno, la vacunación, y dos, el tema de distanciamiento y medidas de bioseguridad. Pero también hay que tener claro que cuando nosotros nos vacunamos, inmediatamente no se genera inmunidad. Es más, el hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos podamos contagiar. Lo que sí se ha visto a lo largo del tiempo, y las cifras que muestra claramente la estadística del Ministerio de Salud y Protección Social, es que mientras que cuando inició la pandemia, la mayor mortalidad, sobre todo mortalidad, la teníamos en mayores de 60 a 70, en la medida que esa población se ha ido disminuyendo su ingreso a cuidado intensivo como consecuencia de la vacunación. Entonces, ¿qué es importante? Que en el momento en que nos vacunamos, no quiere decir que ya tengamos inmunidad. Recordemos que las vacunas que son de segundas dosis, y en el caso de Colombia en este momento todas tienen segundas dosis, tenemos que esperar 15 días para tener toda la inmunidad después de la segunda dosis. Lastimosamente, muchas de las personas que solamente han sido vacunadas con la primera dosis, creen que ya no tienen dificultades, y ahí es donde se han infectado y entran, pues, lastimosamente los desenlaces también en unidad de cuidado intensivo o incluso con la muerte. Entonces, definitivamente hay que incentivar la vacunación, porque en la medida en que unas, varias personas, como usted lo menciona, no se quieran vacunar, pues es un riesgo para los que en un momento determinado o no se han podido vacunar porque todavía no están en la edad que les cobija la vacuna, o en los que ya están vacunados, pero por obvias razones hay posibilidad de mayor contagio. Recordemos que para lograr esa inmunidad de rebaño, necesitamos que el 70% de las personas estén vacunadas. Una dificultad grande por las dificultades que también ha tenido el Ministerio de Salud y Protección Social de suministrar en una manera oportuna las vacunas de inicialmente se tuvo dificultades con Sinovac para las segundas dosis y ahora se están teniendo algunas dificultades con Pfizer también para segundas dosis. Entonces, esperemos que esta, digamos, desabastecimiento de vacunas quede ya solucionado, que fue uno de los temas que mencionaron el viernes a nivel del Ministerio, que ya llega en un lote importante, y en julio que se va a lograr tener el número de vacunas necesarias para seguir incrementando. La meta estamos que la cumplimos de acuerdo al Ministerio, lo que se planteó para junio, de un millón setecientas mil personas vacunadas. Esperemos que realmente se tengan los biológicos para poder continuar el proceso, porque es el gran reto que tenemos como país, porque si no logramos la inmunidad de rebaño, pues el tema económico también va a estar mucho más complicado para poder salir de él. Doctor Alga Lucía, algo más apremiante, más preocupante todavía, no solamente por la escasez de vacunas que se da por este pico tan alto, es el tema del desabastecimiento de insumos médicos. Se está hablando que falta en este momento el tema de guantes, al parecer mascarillas, elementos claves en la protección de ese personal de primera línea, que es el personal de médicos y enfermeras, que los hospitales están padeciendo esta mañana, según tengo entendido, y lo decía la doctora Ángel, su directora o su gerente del Hospital San Jorge, se requiere de una revisión, y ojalá el puesto de mando unificado que libera el gobernador lo analice esta mañana. ¿Ustedes tienen la misma preocupación? ¿Cuál es el panorama que ustedes ven en esa materia por falta de insumos claves para la protección del personal de enfermeros y de médicos? A ver, digamos que la preocupación se está generando a nivel nacional, dado este tercer o cuarto pico para muchos, que está sucediendo lo mismo que ocurrió el primer pico de pandemia, que fue tan alto que lastimosamente empezaron a escasear no solamente elementos de bioseguridad, hoy en día están escaseando sedantes, están escaseando medicamentos que son necesarios para la unidad de cuidado intensivo para tener los pacientes que pues precisamente puedan estar intubados para que no tengan dolor, es preocupante esa situación, ya de una u otra manera pues el Ministerio de Salud y Protección Social conoce la situación, esperemos que desde los diferentes mandos que se están realizando y reuniones a niveles departamentales con la nacional y pues en el departamento de Risaralda existe un enlace permanente con el Ministerio de Salud, pues se logre suplir estas dificultades que las ARL, que recordemos que también tiene una responsabilidad importante, las administradoras de riesgos laborales pues entren también a generar un apoyo importante al sector dada las dificultades que en este momento existen. Doctora Olga Lucía, la red hospitalaria, ¿cómo se encuentra? Siempre ha habido una dificultad muy grande en los hospitales con muchas dificultades. Hoy, ¿cómo goza de esa salud? ¿Está en cuidados intensivos? ¿Cómo está? Pues a ver, lastimosamente nosotros venimos, como usted mismo bien lo menciona, desde antes de pandemia había dificultades por la gran cartera que siempre se ha manejado con las EPS. Si nosotros comparamos Risaralda con el resto del país, como se dice en el mundo de ciegos, el tuerto es un rey, porque de una u otra manera, Risaralda es una de las mejores redes a nivel nacional. Nosotros, a pesar de todas las dificultades, por lo menos, no se le debe recursos al talento humano, como ocurre en otras regiones, de tres, seis meses de atraso, pero sí estamos apalancados en proveedores. Ellos son los que, de una u otra manera, vienen soportando, digámoslo así, a su vez esa cartera de las EPS. Hoy, con la pandemia, se está generando un recrudecimiento de nuestras dificultades financieras, e incluso estamos a punto de generar una alerta roja, porque recordemos que llevamos ya más de tres meses vacunando, y los recursos que inicialmente el gobierno nacional planteó de llegar de forma anticipada para vacunar a las personas, pues resulta que no han llegado. Y la excusa que generaron el viernes es que los hospitales, bueno, no hablaron de los hospitales, los prestadores, porque aquí están públicos y privados, que no hemos facturado, lo cual no es cierto, con todo respeto del Ministerio de Salud y Protección Social, el problema principal lo tiene la página PaiWeb, en donde ellos deben reportar y subir todas las personas vacunadas, pero es una página que es inestable, que en el día casi no funciona, que les está tocando trabajar básicamente en la noche, que a veces cuando van a subir la segunda vacuna de una persona, resulta que no aparece la primera vacuna. Entonces, de entrada hay dificultades en la plataforma del Ministerio y de ahí se generan todos los reprocesos o los retrasos, porque luego la EPS tiene que entrar a validar que esas personas sí correspondían a su entidad para poder finalmente el FOME pagar. Y algo ilógico en el entendido que los recursos de hoy de vacunación no corresponden a la UPC, o sea, lo que le pagan a las EPS, sino que es un recurso precisamente por la pandemia, y debieron generar un tema o un proceso mucho más ágil. Entonces, todos esos retrasos que se están generando, uno por el no pago de la vacunación, no nos han pagado tampoco lo de muestras COVID, o sea, los pacientes que se les está tomando pruebas, también los recursos no han llegado del alto. Y pues las EPS siguen también con una cartera importante, entonces, de no entrar a una solución pronta, pues va a llegar un momento en donde, como se mencionó al Ministerio, y no es una amenaza, porque en un momento lo toman es como amenaza, pues no vamos a tener con qué pagarle a vacunadores y pues el Plan Nacional de Vacunación estaría en red. Doctora Lucía Azulvaga, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, dicen, y nosotros en el Refridero Popular somos muy dados a decir que no hay mal que por bien no venga. ¿Qué le ha dejado de bueno esta pandemia al sector hospitalario? ¿Acaso el mejoramiento de la infraestructura? Yo diría que son varias cosas. Uno, el mejoramiento, como usted lo dice, de la infraestructura, dotación para muchas, también de las instituciones, y también desnudo algo que veníamos diciendo desde hace mucho rato, pero que de una u otra forma se necesitó la pandemia para revelar y mostrar la cruda realidad que viven muchos de los hospitales y de los municipios alejados del nivel nacional, en donde vimos cómo Amazonas entró en una gran crisis y no tenía cómo realmente solucionarla, y pasó lo mismo con Guajira, pasó lo mismo con Chocó, de ahí la necesidad que hemos venido nosotros planteando de tiempo atrás, y es generar una política hospitalaria que permita realmente un fortalecimiento, pero no apagando incendios, como de una u otra forma está ocurriendo pues en estos momentos se generan las camas, se generan o se traen insumos, pero resulta que para yo manejar las camas y para tener una ampliación en camas UCI o en otro tipo de servicios, pues necesitamos talento humano, y ese es uno de los grandes retos que tiene el país, es cómo realmente va a dignificar y va a tener un trabajo como lo plantean y fue uno de las promesas de gobierno del presidente Duque, trabajo digno y decente para el sector salud. Yo pienso que más que llamar los héroes de la salud, la mejor forma de realmente poder rendir un homenaje a todas estas personas que han estado en primera línea, que han estado incluso pues exponiéndose hasta a sus propias familias, es realmente modificando la actual contratación que se tiene, que realmente la mayoría del personal de salud está deslaboralizado y sin trabajo realmente con contratos que sean pues vinculación laboral. Doctora, pero hay que aclarar que es la primera línea de la salud, no el paro. Ah, sí, obviamente, y en estos momentos en donde estamos en esa tercera, tercer pico, pues muy grande para Rezaralda, la verdad que sería, mejor dicho, continuar con mayores dificultades y seguir viendo morir la gente por falta obviamente de atención, o sea, no, ya estamos casi como digo yo, viendo imágenes como en hospitales de guerra, o sea, vimos lo que ocurrió en Italia, tuvimos la posibilidad de generar una, digamos así, una preparación, pero con todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, devolvimos, mejor dicho, toda esa preparación y estamos casi que en cero. Doctora, yo quería preguntarle sobre el hospital de cuarto nivel, ¿qué opina usted? Es un proyecto superamente importante, están garantizados los recursos, quisiera saber su concepto. bueno, digamos que en el entendido que se logre la construcción de la política hospitalaria y ese hospital de cuarto nivel entre precisamente como parte de una red en donde se garantiza el talento humano y la financiación es algo muy importante para la región, pues para el departamento y obviamente para la región, teniendo en cuenta que se tiene la gran ambición de que no solamente sea un hospital para manejo de Risaraldas sino de todo el eje cafetero e incluso hablan de Chocó. ¿Cuál es nuestra preocupación y en esto ya es un tema muy personal? Es que cómo funciona el actual sistema si no se garantizan los recursos. Hoy tenemos un hospital San Jorge que lo han logrado sacrar de la crisis pero que tiene dificultades en este momento financieras para continuar porque no le pagan las EPS porque obviamente hay dificultades para lograr ese equilibrio financiero si no le contratan al mismo servicio. Entonces me preocupa que el hospital de cuarto nivel en algún momento entre a competir con el mismo hospital universitario San Jorge. Recordemos que tienen el mismo papá que es la gobernación y en ese orden de ideas como se dice popularmente cuando hay mucho mendigo tras la limosna pues alguno de ellos se queda sin la plata y sin la limosna entonces digamos que en ese orden de ideas es muy importante ese fortalecimiento pero que esa planeación y esa entrada digamos en la operación tenga garantizada esa viabilidad a largo plazo porque de lo contrario pues no quisiera estar luego con dificultades no solo ya con una sino con dos instituciones porque no le pagan las EPS no lo contratan porque recordemos que hoy los recursos que ingresan a la red pública ya no dependen del departamento en una gran medida dependen de la contratación con las EPS por el porcentaje de aseguramiento que existe en el país son las 7 de la mañana 39 minutos estamos con la doctora Olga Lucía Zuluaga ella es la directora de la Asociación Nacional de Hospitales de Sudamérica doctora permítame vamos a un pequeño corte comercial y vengo y le planteo algunas inquietudes mucha gente conectada y algunas personas con interrogantes a veces usted como médica especialmente creo yo las puede absorber ya retornamos con ustedes Rizaralda superó las 200 mil dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72 mil risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID porque la salud es sentimiento de todos Gobernación de Rizaralda si usted vive en Rizaralda y tiene su vehículo matriculado en este departamento aún tiene tiempo de pagar el impuesto vehicular vigencia 2021 el plazo máximo estipulado por la Secretaría de Hacienda para realizar este pago es el 16 de julio con su aporte contribuye a atender las necesidades del sector salud inversiones en proyectos de desarrollo social y generación de empleo para mayor información llame a los siguientes números de celular 318-206-3001 317-667-0326 316-481-9508 o escriba al correo electrónico impuesto de vehículos arroba risaralda.gov.co Cine con Alma 2021 La esquina del buen cine se activa nuevamente con una nueva cosecha de películas Desde el martes 15 de junio el teatro de la Cámara de Comercio abre sus puertas Cine con Alma 2021 Ya son las 7 de la mañana 42 minutos regresamos aquí en serio con Fabio y Mario nuestro portal digital informativo información que estamos compartiendo con nuestro canal de o la red de Destino Café nuestra revista turística del paisaje cultural café Doctora Alca Lucía Azulbaga nuestra invitada Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales mucha gente conectada nos saluda Norma Maribel Gutiérrez María Álvarez dice ella y aquí más en su condición de médica dice tengo 35 años soy asmática y estoy lactando yo me puedo hacer vacunar pregunta ella doctora usted le puede responder algo bueno digamos que me meten en temas que no son muy fuertes teniendo en cuenta que yo hace mucho rato que no estoy en el tema médico sin embargo en este momento lo que se ha dicho es que todavía lo que son mujeres en embarazo y aún lactando todavía no es recomendable el tema de la vacunación toca esperar o sea recordemos que igual el ministerio permanentemente está sacando nuevas medidas nuevos conceptos de acuerdo a la evidencia pues estamos ante una pandemia pues gracias a Dios nueva por decirlo así porque sería muy complejo estar permanente con esta dificultad entonces todo lo que tiene que ver con estudios pues están en el día a día digamoslo así Alberto Cardona nos pregunta dice muy buenos días uno entra a mivacuna.com y no encuentra su nombre a pesar de tener 40 años y ser obeso y se postula para recibir la vacuna y no recibe respuestas ¿cómo ha visto usted doctora ese portal de mivacuna.com si funciona como todos esperamos que han hecho seguimiento pues digamos que hay dificultades no podemos negarlo que hay algunas dificultades recordemos que en este momento pues lo que tiene que hacer y lo que se le ha dicho digamos a las personas que tienen dificultades porque no aparecen en mi vacuna si ya están priorizadas ya tienen o una comorbilidad están en el rango pueden asistir libremente a cualquiera de los puestos de vacunación sea de su EPS o sea de cualquiera de las IPS que el solo hecho de estar en el rango así no aparezca en mi vacuna deben obviamente aplicarle la vacuna y diligenciar todos los tomates nos saluda Lady García dice un saludo para Mario y para Fabio dice uno va al hospital por una urgencia y la verdad es que le da miedo quedarse esperando la atención uno ve en todas partes enfermos de COVID y por eso tampoco le dan atención buena y se siente peor ir por el servicio médico de quedarse en casa con el dolor es decir si uno no tiene el COVID no lo atiende como es doctora lamentablemente por el tema de pandemia la prioridad sigue siendo el COVID sigue siendo pero también hay que tener claro que las instituciones tienen un proceso en donde el área de ingreso a pesar de que sea urgencia es totalmente diferente para el paciente que tiene síntomas o que ya casi pues o sea o que cree que es COVID diferente a otras patologías esa parte es importante que tengan claro obviamente las urgencias están saturadas pero los ingresos de pacientes que no es COVID es totalmente diferente a las donde es con pacientes COVID y la vía expedita ahí para denunciar en la super salud o los hospitales tienen también oficinas de quejas y reclamos claro en todos los hospitales hay lo que llaman el SIAO que es el para la atención al usuario y pues ya cuando es algo obviamente ya más grave pues entonces están las las páginas de la super salud o los teléfonos de la super salud doctor Olga Lucía Zulvaga otro tema de fondo que en este momento y que fue de alguna manera excusa para que los promotores del paro pues subieran al país como lo han tenido estos dos últimos meses es el tema de la reforma a la salud ustedes cómo ven ese panorama dicen que la reforma a la salud se cayó pero ustedes desde el gremio de los hospitales cómo ven ahí en este momento la voluntad del gobierno de llevar es imperativo una reforma a la salud y si la hay en qué aspectos fundamentales bueno definitivamente la reforma que se estaba planteando desde el congreso con aval del gobierno era una reforma muy regresiva que generaba bastantes dificultades e incluso abría claramente la puerta para que la red pública fuera liquidada no quiere decir eso que en este momento tengamos un sistema de salud que funcione bien si bien los prestadores hemos dado una respuesta adecuada y oportuna a todo lo que es la pandemia pues realmente por el lado del aseguramiento y muchas de las EPS realmente como lo han planteado a nivel nacional han pasado de agache y pues de una otra manera han tenido un papel que deja mucho que desear en ese orden de ideas sí es necesaria realmente una reforma y una reforma pero no como lo planteamos y lo hemos dicho muchas veces paños de agua tibia o simplemente ajustes se requiere realmente es una reforma estructural en donde el manejo de los recursos realmente lleguen a quien deben llegar la propuesta de nosotros incluso es una propuesta ambiciosa en el entendido que los recursos lleguen ni siquiera como tal a los hospitales sino que lleguen directamente a los profesionales y al talento humano que está trabajando en donde ya hay una primera podríamos decir prueba piloto con el incentivo que se generó el año pasado en donde la plata le llegó directamente a las cuentas del talento humano en salud así debería ser en donde no debía generarse ningún peaje a través de las aseguradoras y pues tampoco incluso a través de los prestadores sino que realmente reciban la plata el talento humano y el restante pues si llegue directo a los prestadores ese segundo definitivamente necesitamos implementar la estrategia de atención primaria en salud fortalecer todo lo que es la baja complejidad para lograr que se fortalezca promoción y mantenimiento de la salud eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo leyes desde la 1122 desde el 2007 lo dicen pero hay un problema mientras tengamos un modelo de aseguramiento tenemos entonces que garantizar la accesibilidad y es que yo pueda estar y consultar en el sitio más cercano donde yo vivo independiente que la EPS tenga integración vertical que es una de las grandes limitantes y que genera grandes dificultades para que esto sea una realidad este tema de la pandemia desnudó también una situación muy preocupante alrededor de los hospitales es el tema de la mano de obra calificada hemos visto que con urgencia han estado buscando personal doctora ¿cómo está en este momento esa oferta y esa demanda ustedes le están haciendo seguimiento también porque yo escuchaba al doctor Javier Darío Marulanda que había ese problema no hay la suficiente mano de obra de enfermeros y de médicos ese panorama ¿cómo lo ven ustedes? mire ese es un tema que se ha visto de tiempo atrás y a veces ni siquiera no es que no haya suficiente mano de obra calificada porque cuando nosotros revisamos en solo Pereira que tiene o Rizaralda digámoslo así que tiene una población de un millón de habitantes en este momento tenemos dos facultades que generan egresados de medicina tenemos dos facultades tres que generan enfermería y muchas tantas que generan auxiliares de enfermería ¿cuál es la gran dificultad? que precisamente como no se tiene garantizado un trabajo digno y decente la gente se va y no solamente se va de Rizaralda se va incluso del país a buscar mejores oportunidades en otras partes entonces nosotros estamos produciendo por decirlo así talento humano en salud y exportándolo a Chile a España que son las dos digamos y a otras partes del mundo en donde realmente si nosotros lográramos unos trabajos y unas contrataciones diferentes podríamos tener un trabajo un talento humano pues obviamente suficiente sin querer decir que no falten algunas áreas definitivamente mano de obra más calificada sobre todo en lo que tiene que ver con especialidades que generalmente están concentradas en ciudades capitales y en las grandes claro que sí nos saluda hasta ahora de la mañana Diana María Quintero Velázquez Adriana Zafra nos está viendo nos saluda igualmente por acá don Jorge Bermúdez y nos pregunta desde la Virginia que cómo ven ustedes el manejo en este momento de hospitales de segundo nivel o de poblaciones como las que tiene Rizaralda que nos llegan que están en cuarta o quinta categoría doctora también ustedes cómo han visto ese desempeño bueno digamos que el hospital de la Virginia tiene una dificultad bastante grande teniendo en cuenta lo mismo que le pasa a Santa Rosa que son poblaciones en donde las EPS tienen sus propias EPS para la baja complejidad entonces pero solamente atienden como decimos nosotros horario de oficina 8.12 2.6 y después de las 6 de la tarde todo lo que no atienda esas EPS privadas o de integración vertical se va por urgencias a los hospitales urgencias que obviamente no generan una integralidad de la atención primer problema para el usuario y segundo que para el hospital se convierte en una gran un gran dolor de cabeza porque nosotros como hospitales y como prestadores tenemos la obligatoriedad de atender a todos los usuarios y más por el servicio de urgencia pero las EPS no tienen la obligatoriedad de pagar entonces tenemos unas carteras que es lo que le pasa al hospital de la vicinia con un recaudo muy bajo porque las EPS sobre todo el contributivo que no tienen una población importante y unos servicios contratados y no es más que todo por servicio de urgencias pues el pago realmente es muy regular claro que sí doctora ya en la parte o recta final de esta entrevista ¿cuáles otras preocupaciones grandes que tienen en este momento la asociación que usted tiene a su cargo que está presidiendo? Bueno yo pienso que otra de las grandes problemas que tenemos es que dado pues las grandes dificultades que ha generado la pandemia y obviamente lo que implica toda la planeación y la ejecución del plan nacional de vacunación pienso que nos hemos dedicado a todo lo que es COVID y vacunación dejando a un lado lo que lo que corresponde a patologías no COVID no tenemos una agenda paralela pero las patologías no COVID como hipertensión como diabetes como cáncer pues no nos están esperando a que vacunemos a que salgamos de pandemia sino que siguen evolucionando entonces el gran reto es cómo generamos un trabajo paralelo con todos estos pacientes y estas patologías que nos van a generar una mayor presión en el momento en que ya salgamos de la pandemia y que lo peor es que obviamente en este momento pueden estarse complicando porque pues si la atención no es oportuna la tutela sigue siendo una vía expedita para buscar atención en salud y a derechos fundamentales como como es la salud básica y la que se genera alrededor del tema o distinta al COVID doctora Sí, claro obvio y sobre todo pues lo que hace poco salió la nueva el nuevo estudio que hace la Asesoría del Pueblo en donde muestra que seguimos con un número importante de tutelas para que autoricen las EPS procedimientos o algunos medicamentos que están dentro del dentro de lo que le paga el gobierno por la UPC entonces se sigue generando realmente una violación permanente del derecho a la salud y pues obviamente esa es una de las vías para lograr garantizar ese derecho Doctora Alga Lucía Zuluaga muy amable por atender ese llamado en serio con Fabio y Mario ¿cuál puede ser un llamado final a la gente que nos está viendo a los seguidores sobre todo en medio de esta situación crítica que estamos viviendo con estos altos índices más de dos mil contagiados decía yo al comienzo que se han presentado por manera de ejemplo este fin de semana ¿qué decirles a ellos? Bueno yo pienso que definitivamente hay que tener conciencia de que el virus está en este momento tenemos un 35% de positividad significa que de cada 100 muestras 35 personas están siendo positivas este en este tercer pico recordemos que el virus está mucho más agresivo y las personas que están llegando a UCI no son precisamente de tercera edad tenemos jóvenes de 30 40 años en unidades de cuidado intensivo e igualmente falleciendo entonces que tengamos todas las medidas de bioseguridad el distanciamiento que evitemos utilizar mal el tapabocas porque a veces tenemos la mayoría mucha gente utiliza el tapabocas tapándose solamente la boca y dejando la nariz expuesta lavado de manos permanente y pues evitar aglomeración ahí está toda esta valiosa información que nos entrega nuestra invitada una persona que tiene conocimiento profundo sobre el tema de la salud de los hospitales la doctora Olga Lucía Zurbaga presidente de esta asociación nacional de hospitales públicos compartan por favor amigos seguidores toda esta información clave que ella nos ha entregado y por Dios no nos relajemos cuidémonos doctora doctora Lucía muy amable por estar con nosotros gracias por llamarnos y felicitaciones por ese trabajo denodado que ha hecho usted siempre en defensa de nuestros hospitales públicos muchísimas gracias a ustedes y muy amables por la invitación un feliz día para todos claro que sí a ustedes muy amables también por estar en nuestra sintonía reitero compartan toda esta información les decimos a ustedes Mario Marín se nos va un poquito más adelante hoy a James Agudelo a Jorge Vázquez en redes sociales la doctora Olga Lucía Zurbaga quien ha estado con nosotros y este servidor Fabio Castaño Molina feliz día para todos que la pasen doctora muchas gracias en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura